¡Hola babies! ¿Qué tal estáis? Para los que no me jodan los creados, soy Rocío, tengo 26 años y este es mi tercer vídeo en YouTube. Soy fiel a mí misma y a lo que me gusta, así que decidí subir un haul de Zara casi todo, bueno, creo que todo es de Zara. Y la verdad es que tengo pensado hacer otro tipo de contenido que no sea solamente ropa, pero la gente que me sigue en Instagram, y si no me seguís, pues os dejo por aquí mi nombre para que me sigáis, porque estoy muy activa todos los días y os pregunto un montón de cositas. Y eso, la gente que me siga por Instagram sabe que me encanta la ropa, me encanta hacer haul, me encanta verlos, y me encanta todo lo que sea referido a modas y ropa y todo así. Entonces, pues he decidido que mi tercer vídeo no podía ser de otra forma que un haul. Y bueno, he ido acumulando cositas que he ido comprando en rebajas y después de rebajas, las ropitas que compré en rebajas las subí a un haul en Instagram. Entonces aquí lo que voy a traer son cositas nuevas de nueva temporada, para que, pues si estáis dudosos con alguna prenda y queréis saber cómo queda o lo que sea, pues yo os lo voy a enseñar todo, 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 me lo voy a probar. Así que nada. ¿Enferas? La primera prenda que os enseño es este body de Zara. Tiene perlitas, que no sé si se verán de lejos, y es como transparente. A mí la verdad es que me gustó muchísimo cómo quedaba, porque lleva el detalle de las mangas agullonadas, así que decidí traérmelo a casa. La verdad es que no es una prenda que te puedas poner ahora mismo, a mí la verdad es que me encantó cómo sentaba y dije, no lo llevo. Lo siguiente, y que está ahora mismo muchísimo de moda, es verdad que yo no sigo todas las tendencias, solamente sigo las tendencias que a mí me gustan, que creo que es lo bonito de la moda. Pero una de las cosas que se están llevando muchísimo, que a mí me encantan, son los chalequitos sin manga. En concreto este me encantó, porque es un rosa, viene aquí abierto con la zona de esta de aquí de apertura, y me encantó porque es un rosa muy muy chulo. Entonces esto es hecho en verano, sin nada de bajo, creo que tiene que sentar muy bien. Y ahora en invierno te lo puedes poner con una camisa negra, o con una camisa blanca, o con un vestido de bajo, y que también creo que puede sentar muy muy guay. Siguiendo por este mismo tipo de prenda, pero en vestido, me cogí este, que a mí me encantó cómo me quedaba, o sea, me lo llevé para probármelo, pero realmente no tenía mucha fe puesta en él, porque es como de lino, finito, pero es una tela que yo pensaba que a lo mejor a la primera puesta no me iba a hacer la figura. Y la verdad es que, no sé si fue también el color, que me lo vi que me quedaba muy muy bien. Es muy larguito, entonces te lo puedes poner también con botas bajitas, o con sandalias, o con lo que tú quieras, porque es que este vestido, para mi gusto, creo que puede quedar bien con todo, o con casi todo. Y también es cuestión de jugar un poco con los contrastes, porque también le puedes poner una chaqueta muy oscura, o seguir con los mismos tonos nude, y ponerte un abrigo un poco más claro. Otro vestido que también me encantó muchísimo, y que dije, oh Dios, es primavera, pero todavía no lo es, fue este de aquí. Y me parece súper bonito, con el detalle del fruncido en la cintura, y volantes. Los colores que llevan me parecen súper ideales, porque son celeste, rosa, beige, verde, y la verdad es que estaba súper agotado, porque me fui a comprármelo, y la XS venía con un fallo, y no quedaba ninguna XS más en tienda, así que lo dejé. Y a los dos o tres días, lo pedí por web, porque la verdad es que me parecía súper bonito. Como que me quedé pensando en él, y dije, pues no, esto no puede ser. Otra de las cositas que también me parecen que no son para esta temporada, porque todavía hace frío, pero que me parece súper bonito, y que no me quería esperar, es este vestido, con el detalle de la lazada, y tirantes. Además, con la moda ahora que se lleva, de ponerte cositas debajo, y tirantes encima, con los tops, y las, vamos, se supone que se llama la superposición de prendas. Pues creo que este vestido con un cuello alto, puede quedar muy chulo. Bueno, aparte, es una tela que después en verano le puede dar mucho juego, porque es muy finita, es fresquita, entonces a lo mejor no me lo pondría para salir una noche, pero para pasar un día por la calle, que haga solito, con un cuello vuelto debajo, unas medias finitas, sí que me lo pondría. O con un jersey ancho encima. Siguiendo con vestidos, que parece que me he traído toda la tienda de vestidos, pero la verdad es que yo suelo vestir muchísimo con vestidos y con faldas, os enseño este otro, que es largo, 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 con detalle de fruncido en todo el vestido, y muy, muy ajustado. La manga es larga, para mi gusto es un poco anchita, me la habría hecho quizás ajustada, pero la verdad es que el vestido es muy, muy bonito. Con el detalle del estampado, y que, pues, volvemos a lo mismo, se puede jugar con distintas chaquetas y distintos abrigos. Y también, pues, me parece muy bonito para primavera. Otra de las cosas que tenía muchísimas, pero muchísimas ganas de tener, es una blazer que fuese como tipo lino, y más clara, porque yo tengo muchísimas blazers, pues, gris, negra, roja, pero no tenía ninguna americana que fuese más beige, más de lino, más para verano quizás. Y vi esta blazer, y me pareció súper ideal con el tema de los dos botones. El detalle. Lleva hombreras, que hace con la americana vista mucho más. La manga también lleva cuatro botones. Y a mí el tema de que sea larga, y de que lleve hombreras, me parece lo más, o sea, me encantó. Por lo tanto, dije, pues, me la llevo, no me voy a esperar. Lo último ya que os voy a enseñar son estas botas. Me parecen muy, muy, muy bonitas. Llevan el detalle de la puntera. Y son, son Cowboy. La verdad es que cuando las compré, el precio que tenían no, no me las, por el precio que tenían no me las iba a llevar, la verdad. Porque no me parecían que unas botas me costasen en Zara 89,95 euros. Para mí un zapato que no es marca, a lo mejor, como pueden ser unas conver, o como pueden ser, yo que sé, una marquita que tú dices, pues, por una vez no pasa nada o tal, pues bueno. Pero en Zara no me apetecía gastarme tanto dinero porque las podía conseguir muy, muy parecidas pues por un precio mucho más reducido. De hecho, en Zara había unas botas altas de Cowboy que también eran muy bonitas y que costaban 50, no costaban 90. Pero estas las compré en rebajas, entonces me salieron por 49,99 me parece y ya, por ese precio, sí las necesitaba y las quise tener en mi armario. Tengo muchísimas ganas de estrenarlas, lo que pasa que me las quiero estrenar para ver un momento un poco más guay. Pero vamos, que yo soy la loca de las botas y que yo puedo estar tranquilamente en junio con botas porque creo que le dan a los looks un juego súper guay y quizás pues un día voy en plataformas y otro día voy en botas. Ya después en agosto, julio, agosto, es verdad que en Sevilla hace mucho calor, digo por ejemplo pues para ir a festivales o para ir a ciudades que son un poco más frías sí que te lo permite en Sevilla que es donde yo vivo quizás en julio es demasiado ya llevar botas pero bueno, creo que las botas siempre están bien, que siempre pegan con todo y aparte como estas botas que son súper cómodas por lo que yo he podido ver cuando me las he puesto en casa y por los detallitos que llevan y la tela y tal pues sí, sí que me parecía súper guay y nada babies hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y os lo hayáis pasado bien que al final es lo que yo espero que me dejéis en comentarios si tenéis pues alguna crítica que decirme o algún consejo o alguna idea de vídeo y por Instagram igual me podéis escribir os voy a contestar a todas voy a estar súper atenta a los mensajitos y nos vemos en el próximo vídeo besitos salados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!